El equipo mixto, la importancia se la hemos dado a los dos torneos y lo sigo sosteniendo que no jueguen siempre el mismo equipo porque nosotros tenemos que ir regulando las cargas y porque todos los jugadores se tienen que ir mostrando, ganando minutos El equipo para mañana, si va a ir Prieto, Gutiérrez, Delgado, Romo, Bravo Caroca, Baeza, Fuenzalida, Coria, Gutiérrez y Olivi Sabemos todo el mundo, sabemos que son partidos diferentes, especiales, los clásicos, la multitud más allá de que últimamente ya venimos jugando con todo el pueblo colocolino acá pero es un cotejo especial para nosotros porque nos agarra en igual medida como para poder jugarlo de igual a igual así que si este torneo me hubiera tocado las primeras fechas estaría más que preocupado Vamos a jugar de igual a igual, que vamos a intentar ganar el partido del primer minuto que los clásicos siempre están hechos para ganarlos, es una frase gastada pero real Los clásicos son muy importantes, hay motivaciones especiales, la semana uno está diferente el jugador está con un cosquilleo, con ganas de jugar y estos jugadores quieren una revancha porque los últimos clásicos no fueron bien, así como no nos fue bien con la Católica lo pudimos revertir y sobre todo con un primer tiempo que no había sido bueno de Colo Colo, dimos vuelta en el segundo tiempo y la U de Chile con todo lo que significa, nosotros vamos a afrontar el clásico dando lo mejor de nosotros ojalá que nos levantemos bien, que tengamos una buena tarde y que podamos redondear el buen trabajo que estamos haciendo Yo veo un vestuario ganador, cuando digo un vestuario ganador no es solamente que me remito a los tres puntos cuando digo ganador es confianza, es seguridad, es que se hablan en lo previo, que se alientan y en otro momento yo no lo veía, yo tengo que ser sincero, no por desmenecer a Barnechea pero el otro día en 15 minutos tuvimos 4 o 5 situaciones, después nos llegaron dos veces, nos hicieron dos goles jugaron mejor que nosotros, nos pusimos imprecisos, nos fuimos del partido corrimos, como decimos los argentinos al pedo, acá se dice lo mismo, corrimos mucho al pedo nos desgastamos más de lo que teníamos pensado, entonces con la U seguramente es otro tema, otro partido y más aún después de la conversación que he tenido con algunos jugadores así que en ese aspecto yo creo que sobre los errores uno tiene que aprender me parece muy bien el respaldo que ellos sientan a ser entrenador porque eso significa que todavía le creen que todavía confían, el problema es cuando los jugadores ya no confían en un entrenador eso se hace mucho más difícil con respecto a la producción de Chile, todos ustedes lo vieron que la actitud ponerse la camiseta de un país siempre uno ya tiene que tener la actitud de por sí sola los 20 minutos de Chile ya lo vieron, no pudieron concretar las situaciones hicieron muy buen partido y Argentina tiene eso, Argentina hoy juega muy ordenado y cuando te agarran un poco desprevenido con dos o tres pelotas tienen jugadores en un gran nivel que te lastiman yo lo dije en lo previo que iba a ser un partido de ida y vuelta, creo que así lo fue y el resultado no sé si se puede catalogar justo yo siempre digo que las opciones hay que concretarlas pero Chile más allá del rival, de la importancia del rival como Argentina creo que hizo un buen primer tiempo y el segundo tiempo un poco lo sintió ya no tuvieron la misma agresividad